De mi corazón a tu corazón Suspirón, rey, ven, ya tú sabes papá De cantina, de cantina la paso yo Tratando de olvidar a una mujer De cantina, de cantina la paso yo Tratando de olvidar a una mujer Las heridas que me causó no se pueden borrar Las heridas que me causó no se pueden borrar Tomando mi cañacito así te olvidaré Tomando mi agua ardiente así te olvidaré Ay no sé que tú me has hecho para olvidarte No puedo dejar de pensar solo en ti De cantina, de cantina la paso yo Tomando mi cañacito para olvidar De cantina, de cantina la paso yo De cantina, de cantina la paso yo Lo paso yo Ahogando mis penas y mi dolor Alberto Florentino En el cielo Siempre con tu bendición 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 Una más de tu creatividad De cantina, de cantina la paso yo Tratando de olvidar a una mujer Cantina en cantina la paso yo, tratando de olvidar a una mujer Las heridas que me causó no se pueden borrar, las heridas que me causó no se pueden borrar Tomando mi cañacito así te olvidaré, tomando mi agua ardiente así te olvidaré Ay no sé que tú me has hecho para olvidarte, no puedo dejar de pensar solo en ti De cantina en cantina la paso yo, tomando mi cañacito para olvidar Ay no sé que tú me has hecho para olvidarte, no puedo dejar de pensar solo en ti De cantina en cantina la paso yo, tomando mi cañacito para olvidar Allá en Lima Contraquía Producciones Eritafur Para que más